Alcides Miguel Berardo, siendo el objetivo cumplido de Alcides desde aquel tiempo en que quería ser una artista nacional, cumplido el objetivo, Alcides artista nacional e internacional de Lider Music, en todas, en todas, si no, no lo dejes ir. Bueno, es un tema que nos atrapó desde que lo escuchamos la primera vez y lo queríamos traer al estilo Alcides. Estimo que quedó una pieza muy linda, la verdad es una pieza muy linda, un tema muy fino, muy agradable y quedamos muy, muy satisfechos por la versión realizada. A toda la gente, no sé, no me alcanzan tres vidas para saludar a todo mi público querido que tanto, tanto, tanto me ha dado. Los amo a todos y les deseo buena vida.